Encuentro Libre Encuentro Libre Encuentro Libre Hace, bueno has montado además de las obras más taquilleras que ha habido en México ¿Cierto? ¿Hace cuántos años se estrenó La Dama de Negro? Hace 30 años, la estrenamos el 17 de febrero de 1994 y desde ese día no ha habido un viernes, sábado y domingo que no haya función en la Ciudad de México. Llevamos más de 7 mil 800 representaciones, imagínate nomás. Y bueno, cuando vino la pandemia tuvimos que parar tres meses solamente y cuando el gobierno de México autorizó el poder dar funciones, pero solamente con 10 personas, dimos funciones con 10 personas. Hablamos los actores, hablamos los productores, hablamos todos y dijimos que prefieres estar en tu casa viviendo una etapa que pudiera ser la última de la humanidad o terminar tu vida haciendo lo que te gusta, aunque sea para 10 valientes que decidan salir de su casa y que vayan parando esta sorpresa. Pues llegaban cerca de 500 personas que nada más podían pasar 10 y así fue como estuvimos dando funciones y es la obra más longeva en la historia del continente americano en cuanto a número de años ininterrumpidos y solamente superada por la versión de La Ratonera en Londres que lleva 65 años y La Dama de Negro de Inglaterra que terminó con 33 años su temporada, justamente en marzo de este año terminaron la temporada de 33 años, lo que quiere decir que si nosotros aguantamos en México 4 años más, seremos la versión de La Dama de Negro más larga en la historia de la humanidad y aquí en Colombia pues ya 6 años representándola, 6 años de venir a hacer La Dama de Negro a cabo de Hortalo que lo tiene mucho tiempo. Y además el público ha recibido muy bien la obra, siempre que abrimos La Dama de Negro se llena el teatro. Es una obra mágica, es una obra tocada por Dios sin duda alguna, un gran regalo porque además esta mujer me llegó, como todas las mujeres de mi vida me han llegado a mí, yo no las he ido a buscar, es algo muy, no es porque yo esté esperando que lleguen, sino que provocan, cuando tú estás encadenado en el amor y en el camino correcto y en la emoción y en lograr las cosas, las cosas empiezan a dar, el universo conspira, o Dios como yo siempre digo, Dios maneja mi agenda. Y entonces mi hermano Tomás que en paz descanse vivía allá en Inglaterra y vio La Dama y dijo, oye Rafa acaba de ver una obra en donde es dos actores nada más y dos sillas, un baúl y los ingleses se cuelgan del techo, yo creo que en México podría ser un trancaso. Y mencionó la palabra clave, me dijo, te invito a Londres a verla y me quedé con él, te invito, ya lo demás me importaba un comino. Entonces nos fuimos a Londres y cuando voy viendo La Dama Negra y voy descubriendo este gran texto, esta gran obra de Susan Hill con la adaptación de Stephen Marathon, yo digo, no, bueno, si los ingleses se cuelgan del techo del susto, ¿qué va a pasar con mis paisanos? ¿Qué va a pasar con los mexicanos? Entonces fui a la oficina y le digo, vengo a comprar los derechos de la obra, en aquel entonces no había internet, no había celulares, estaba hablando de 1994, y le digo, vengo a comprar la obra, me dicen, ¿para qué país la quiere? Para México. Y le digo, ah, en Asia. Le digo, bueno, hacia el sur de Estados Unidos a lo mejor, le digo, ¿no? Fíjate, no tenía ni idea de dónde estaba México. Y ahí, compro los de México, que llegué a casa y me dice, la mamá de César, me dice, oye, ¿qué me trajiste de regalo? Le dije, traje de regalo una obra de teatro. ¿Y yo para qué quiero una obra de teatro? Y esa obra de teatro nos ha dado como 30 años, gracias a Dios, ha sido de las mejores cosas que me han podido pasar. Un gran regalo, qué buen regalo, regalado. Pues mira, Rafael, para nosotros es importante hablar contigo, y quería yo mostrarle a nuestro público, contarle a nuestro público, o que tú le cuentes a nuestro público, cómo, pues cómo, claro, hay un camino que tiene Rafael, ¿no? Y entonces esto, viene la daba de negro, viene estos 30 y pico de años con esta obra, viene toda tu carrera, pero a mí sí me parece muy interesante, y quiero comentárselo al público, es, ¿cómo es el comienzo de Rafael Perrin? ¿Dónde empieza todo? ¿Cuál es la raíz de esta pasión y de todo este camino tuyo que ha sido tan importante? No solamente para ti, o digamos, para la comunidad, sino, es que estamos hablando de uno de los motores del teatro en México. Ese es Rafael Perrin, pregúntalo. Muchas gracias. Lo mío empieza cuando mi papá conoce a mi mamá, yo creo que por ahí empieza mi historia, ¿no? Ya, lo que haya pasado en ese lapso, ya que nací, no quisiera yo tocar ese tema. Bueno, pero mi padre, mi padre, don Tomás Perrin, él era una gran estrella de cine de México, él trabajó con María Félix, con Cantinflas, él era galán, era protagonista de, si googlean Tomás Perrin ahí van a ver, además era un hombre guapísimo, yo creo que el lechero era un morenito quijadón que andaba por ahí rondando, porque mi papá era blanco, de ojo azul, este, guapo, 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 mis hermanos, mis tres hermanos son rubios, entonces, pues hay algo extraño ahí, pero bueno, pero este, pero entonces papá, yo había veces, por ejemplo, que yo estaba dormido de niño a los tres, cuatro años dormido, y de repente había un piano en la casa, y ahí estaban tocando el piano, y ahí me despertaba, y era Agustín Lara que estaba tocando el piano, los amigos de mi papá de esa época, que eran pues las grandes estrellas y las grandes figuras de ese, de ese momento, y entonces pues yo crecí en ese mundo del cine. Papá llegó un momento en que decide que él no quiere ser actor, porque es lo que le gustaba mucho era escribir y escribir epigramas, estos pequeños versos, que son noticias, pero que sean, por ejemplo, estaba el gordo Patiño frente a la escuela Martí, ¿espera usted algún niño? No señora, soy así, ¿no? Entonces ese tipo de cositas sea lo que hacía papá, y entonces prefirió dedicarse a eso, pero yo cuando crecí, papá fue de los pioneros de la televisión en México, con varios programas de televisión, y de la Asociación Nacional de Actores, entonces él estaba en ese mundo, mi mamá también fue actriz, fue actriz de teatro, ella fue actriz de teatro de uno de los grandes dramaturgos de México, Don Luis Kebasurto, de hace muchos años, de los 50, 60, y entonces crecí ahí, crecí en eso. Y empezamos, Pati, mi hermana y yo, Pati es menor que yo, empezamos a jugar a hacer teatro, y un día le pedimos a Santa Claus un teatro. Santa Claus es papá Noel aquí, ¿no? Sí, 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 un teatro. Sí, teníamos yo, chiquillos, tendría yo 8 o 9 años, y le pedimos a él, queremos un teatro porque queremos dedicarnos a hacer teatro. Nosotros vivíamos en una casa grande, como una finca, por decirlo de alguna manera, y había un cuarto, que era el cuarto de los tiliches, no sé si aquel es de los tiliches, donde guardan las cosas, las tijeras, el depobá, donde se guardan. Y entonces, esa Navidad, había una chimenea en la casa, por donde supuestamente baja Santa Claus, y de repente había unas huellas hechas con botas, unas huellas de harina, hechas de botas, y decía, sígueme. Y entonces ahí vamos mi hermana y yo siguiendo las huellas, y llegamos a ese cuarto, y llegamos a ese cuarto y estaba cerrado, y tenía una marquesina, y la marquesina decía Pella, P-E-L-L-A, porque era el teatro Pella. Papá manejaba ese tipo de humor. Entonces, Pella. Y había seis butaquitas, seis butaquitas, una iluminación basada en latas de leche, de polvo, una cortina de baño, que era el telón, y el cuarto, el clóset de ahí, era el camerino. Y ahí es como llega el teatro a mi vida. Y entonces, para la maldición de mis primos, pues cada vez que iban a la casa, se tenían que enfrentar una obra de los primitos. Tenía yo en la casa, mi papá tenía un jardín muy grande, en donde les encantaba jugar fútbol. Pues el fútbol tenía que esperar, porque había función. Entonces tenía que ir, daba yo misa con las muchachas, las señoras que limpiaban la casa, me vestía de sacerdote, y les oficiaba misa, y con el pan bimbo, el pan ese de caja, con la tortilla, le hacían las tortillas, hacía yo las obleas. Y entonces, según yo estaba oficiando misa, pues estaba haciendo obra de teatro al mismo tiempo. Y así es como empezamos jugando, jugando, y empezábamos todos los domingos, mi papá nos llevaba al teatro, todos los domingos, o sea, tradición familiar y al teatro, a ver a los grandes maestros. Yo me acuerdo un día que fui a ver Ricardo III, no se me va a olvidar, ¿no? Protagonizada por Germán Robles, grámense ese nombre, porque tal vez voy a volver a mencionar. Y entonces, cuando yo veo que Ricardo III mata a los sobrinos, y en la siguiente escena, entra montado en un cañón, aventándole flores al pueblo, yo digo, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero, sí, o sea, lo que hago en mi casa en chiquito, sí quiero hacerlo en grandote. Y entonces me entró el trauma del junior, porque yo decía, es que yo no quiero dedicarme a nada artístico, porque van a decir que soy el hijo de mi papá. Pero de repente, nadie se dice, lo único que no hizo mi papá nunca fue teatro, mi papá hizo cine, mi papá hizo radio, mi papá hizo televisión. Pero nunca hizo teatro. Y entonces dije, bueno, pues me voy a meter por el teatro, ya que esto es lo que me está moviendo. Y entonces me meto a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la carrera en Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero desde la preparatoria formé mi primer grupo, y en ese grupo empezamos a hacer teatro en reclusorios, en plazas públicas, en la calle, en las paradas de los parques, en los zócalos, y de pasar el bote, y dejar el botecito, y salía ahí, salía para el refresco, y salía para invitar a la novia al cine. Y así es como empezamos jugando, jugando a descubrir lo que era el comunicarte con el público, que eso es lo que es maravilloso, darte cuenta de que en el momento en que tú quieres platicarles de qué se trata tu vida, la vida de ellos se apaga para escucharla tú. Cuando yo voy a debutar a un actor, Alana, ahora en El Exorcista, la jalé, le dije, ven para acá, la puse entre patas ahí, y le digo, escucha a la gente, y pues la gente, el público, ¿no? Pero mira, ahorita están hablando de sus problemas, está hablando el novio que está queriendo cortejar a la novia, está hablando el papá que tiene que ser un pago, la mamá que tiene a la abuelita enferma, que están muy contentos de venir, mucha gente que por primera vez viene al teatro, están hablando en su mundo, y en el momento en que les digamos, shhh, y se va a dar un puente, las luces de ellos se apagan, y se prende un foco, y ese foco te ilumina a ti, y eso es la magia del teatro, el meterte, tenemos, es el teatro es la única disciplina que muere, si tú pones un disco de Pedro Infante, lo puedes seguir oyendo, en siempre hace mil años, al Chapulín Colorado, lo podemos seguir viendo en la televisión, al Chavo del Ocho, las grandes artistas del cine, pues podemos seguir viendo las grandes figuras del cine, pues en el teatro, tenemos dos horas, para quedarnos en el corazón de las personas, para toda la vida, y hay personas como yo, que te estoy platicando, que vi ese Ricardo III, en donde aventaba ese, y eso lo vi una sola vez en mi vida, y todavía lo recuerdo, eso es el teatro, y ese actor que aventaba las flores, es con el que estreno la Dama de Negro en México, don Germán Robles, es mi protagonista en la Dama de Negro, entonces imagínate qué belleza de historia, el cómo este niño que le pide a Santa Claus un teatro, de repente se transforma en Santa Claus, y empieza a hacer teatro, y empieza a crear teatro, y empieza, al principio, pues te digo, mis sobrinos me odiaban, mis primos, mis primos, todos son banqueros, se dedican al banco, a la industria, son gente que gana mucho dinero, y me decían, y tú, ya grandes, ya plática de veinteañeros, treintaañeros, si se dedicaron a esto primo, pues qué te pasa, o sea, no vas a mantener a la familia, qué va a pasar, o sea, mira nosotros cómo vivimos, yo seguía a lo mejor, este, ganando cincuenta pesos, haciendo, y ellos ya eran multimillonarios, ahora todos ellos compran boletos, porque no les doy ninguna cortesía, me jodieron toda la vida, entonces ahora van y compran las boletas, y se meten a ver mis obras, y los quiero mucho, y nos queremos mucho, pero este, pero fueron muy complicados, porque era la oveja negra de la familia, para empezar el moreno, todos mis hermanos rubios, y luego dedicándome al teatro, pues estaba yo como extraño, y luego le voy a un equipo de fútbol méxico, que nadie conoce, que se llama el Atlas, y que no había sido campeón en setenta años, entonces acabo de ser mi campeón, pero fue en setenta años que yo fui campeón, y entonces me decían, cómo puede ser que te dediques al teatro, y le vayas al Atlas, quiere decir que no vives, que no existe, y esas dos estupideces, Diego, no sabes la fortaleza que me dieron a lo largo de mi vida, porque descubrí el amor a un equipo, al que le vas porque no sabes por qué, y el amor a un arte, a un trabajo, tampoco sabes por qué, y empezó a darse esta sinergia, esta magia tan bonita, que ya al llegar la Dama de Negro, pues si mi carrera es antes y después de la Dama de Negro, fructifica en ser uno de los directores en México, que más obras he montado, programas de televisión, de comedia muy importantes, que por ejemplo dirigí una que se llamaba Nosotros los Guapos, y que es el único programa que ha batido el récord de rating del Chavo del Ocho, por ejemplo, o sea una cosa histórica en México, que fue muy famosa, me mandaron llamar así de que había superado a Don Roberto, y no hay forma de superar a Don Roberto bajo ninguna circunstancia, el señor era un monstruo y era en otros tiempos, y había otra forma de llegar a la gente, antes veían tele muy poca gente, porque no había tantas televisiones en el mundo, entonces ahorita traes la televisión en el celular, entonces no hay comparación, lo que hizo Don Roberto es algo único e irrepetible, me recuerdo a Don Roberto Gomes Polanes, obviamente no, pero que tuve el honor de conocerlo, y que tuve el honor de platicar, entonces eran amigos de mi papá. ¿Llegaste a trabajar con él? No, a trabajar con él no, pero me develó una placa de La Dama de Negro en alguna ocasión, con Florinda, con su esposa, y tuve la suerte de compartir, pero sí, he trabajado y he dirigido a casi todos los actores de México, de los últimos 20, 30 años, sin duda, porque, pues te repito, empecé muy, muy, muy pequeño, y cuando me titulo, empiezo a hacer este teatro clásico, Shakespeare sobre todo, porque me encanta Shakespeare, yo creo que en mi ADN hay algo inglés, porque La Dama de Negro ya ves que es inglesa también, entonces hay un algo ahí que me atrae del teatro inglés, y empezamos a hacer esta búsqueda del teatro, siempre haciendo que el público se divierta, se entretenga, porque son cosas diferentes divertirte y entretenerte, yo no creo en el espectador, porque el espectador es alguien que está expectante, que está esperando que algo pase, no, yo hago que pase, a mí me interesa que el público viva conmigo lo que estoy proponiendo, a mí no me gusta un teatro en donde yo estoy acá, y soy el mejor actor del universo, no, 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 yo quiero que tú te subas a jugar conmigo, al final de esquizofrenia, cuando yo acabo siempre lo digo, que es como cuando yo iba al parque con mi pelota, para ver quién quería jugar conmigo, así vengo yo con mi obra de teatro a Colombia, o a donde vaya, traigo mi pelota para ver si quieren jugar conmigo, yo se las abierto, si me la regresan, pues vamos a jugar, vamos a divertirnos, pero no puede ser que tú vayas a ver una obra que yo dirija, y que no te haya provocado algo, bueno o malo, pero que te lo haya provocado, porque no voy a desperdiciar esas dos horas que tú me das, porque ese es el mejor negocio, cuando a mí me dicen, ganas mucho dinero haciendo teatro, por supuesto que no, por supuesto que gano mucho dinero haciendo televisión, pero haciendo teatro no gano mucho dinero, gano lo suficiente para vivir bien, así nada más, clase media, tranquilo, sin lujos, así de darme un viajecito al año, pero pagando las tarjetas con apuros, o sea normal, esa es mi vida de teatro, pero el gran negocio que hago, es que yo invierto dos horas de mi vida, y me llevo dos horas de todos los espectadores, entonces es un negocio de energía espectacular, yo tengo 62 años, y todavía a la fecha puedo hacer muchas cosas, cuando me casé con mi esposa en mi segundo matrimonio, yo le llevo 30 años a Gaby, y le dije, mira mi amor, yo te voy a hacer todo lo que te va a hacer un jovencito, nada más más despacito, es lo mismo, es lo mismo, entonces esta energía a lo largo de tantos años, cuando la gente ve esquizofrenia, me dice, ¿cómo no se cansa? ¿cómo puede? porque yo no estoy trabajando, yo nunca me he despertado, voy al trabajo, o tengo que ir al teatro, o hoy es sábado, me toca dar función, no, yo si no doy función estoy mal, mi día perfecto es, despertarme a las 9, 10 de la mañana, o sea no muy temprano, a las 10 de la mañana, estudiar, leer, me gustan los yankees de Nueva York, me gustan mucho ver a los yankees, y después de eso, comer con mi familia, con mi esposa, llevar a mi niña al jardín de niños, jugar con ella, e irme a dar mi función de trabajo, eso es para mi un día perfecto, y así es como me consigo, pero algo que he disfrutado mucho aquí en Colombia, es que cuando camino por la calle, y la gente se toma el tiempo y el gusto de regalarme más que esas dos horas, otro poquito más para saludarme, lo primero que me dicen es, gracias por traer este tipo de obras a Colombia, no, yo digo que es exactamente al revés, gracias Colombia, por dejarme traerles este tipo de obras, porque tampoco es tan fácil, no creas que es tan fácil que un extranjero, llegue a presentar un trabajo, porque siempre hay una sensación de invasión, siempre hay una sensación de usurpación, ya cuando la gente me conoce, se da cuenta que no es para nada la intención, pero al principio, puedes crear esa idea, cuando se dan cuenta que lo que yo vengo, es a compartirles lo mejor que tengo, esto es como cuando la abuelita hacía el pastel, y te invitaba a tu casa, y te compartía una rebanada, entonces el pastel yo lo hice en México, las dos anteriores, la dama de negro y esquizofrenia, lo hice en México, y les vine a traer rebanadas, para que probaran que rico quedó el pastel, pero ahora sí, el exorcista, ahora sí es un pastel que estamos cocinando aquí, este pastel es con ingredientes colombianos, sí me traje algunos puntitos mexicanos, para poder fortalecer, para sazonar, el sazonar, porque el ají de aquí es rico, pero le hace falta el chilito, entonces me traje, pero realmente, el producto del exorcista es 99% colombiano, sin duda alguna, de hecho la idea es estrenar el exorcista en el 2025, en México, que es la primera vez que vamos a exportar de Colombia, hacia México, o importar a México, la producción, entonces, pues esa ha sido la vida Diego, y hace unos días cumplí 62 años, y justamente fue la pregunta que mi señor estaba yo bañando, cuando dije, entonces Perrin, de veras, a lo que viniste tú, fue hacer teatro a este planeta, o sea, en serio, dije, bueno, tengo tres hijos, también vine a tener tres hijos espectaculares, obviamente ahí están, a tener grandes amigos, amigos entrañables, que son los que me voy a llevar, grandes recuerdos, pero yo creo que, tengo un programa de radio, que tengo 32 años haciéndolo, todos los lunes, pero realmente, creo que a lo que yo vine, fue a que alguien, que por primera vez, va a ver una obra de teatro, quiera ver otra, creo que ese es el objetivo primordial, que tengo en mi vida, que si por primera vez, alguien se sienta, y descubre esto, que yo descubrí, siendo ese niño, que vio a Ricardo III, aventar flores al público, y esa persona que se sienta, puede tener 80 años, puede tener 50, puede tener 20, puede tener 8, se sienta, ve una obra de teatro, que obviamente no sabe, quién la dirigió, que obviamente no sabe, quién escribió, que obviamente no sabe, cuánto trabajo cuesta, montar una obra, pero se sienta y ve y dice, ay mamá, gracias que me trajiste, podemos ir a otra, yo creo que ahí, es donde mi misión, se cumplió, yo creo que ahí, es en donde logré, corresponderle a ese niño, que fui yo, sentado en esa butaca, porque estoy seguro, que en algún momento, algún niño me fue a ver, y a lo mejor, ojalá dentro de 10, 20 años, diga, yo vi un actor mamá, que se ponía el pelo, todo despeinado, y que salía con una camisa de fuerza, y que gritaba, si estaba loco, estaba acuerdo, y gracias a ese señor, yo soy un director. Rafael, ¿cuál es el sello, dirías tú, de tu arte, cuando haces, cuando haces las obras, cuando hablas con el público, cuando le presentas ese pastel, ¿tú qué dirías, que es el sello de Rafael Perrín, que lo hace distinto, que lo distingue, de toda esa gran industria, que hay en México? Puede que, lo que te dije al principio, creo que es, el que, cuando tú vas a ver una obra, de Rafael Perrín, vas a salir diferente, cuando entraste, o sea, obviamente, esto estoy muy fusionado, con el dramaturgo, pues es lógico, porque el cuento, es lo que cuenta, como siempre he dicho, el cuento, es lo que cuenta, pero lo que es muy importante, es que, como tú cuentes el cuento, va a afectar más al público, yo siempre, cuando dirijo autores muertos, les pido permiso, cuando dirijo autores vivos, les pido perdón, entonces, es una cosa muy diferente, pero, yo cuando, a mí me habla alguien, o yo mismo, me llega un texto, lo primero, es que el texto a mí me guste, lo primero, para que yo haga una, a mí podría llegar, y no es cuento lo que estoy diciendo, podría llegar Steven Spielberg, o podría llegar el productor más importante, oiga, le ofrezco tantos millones de dólares, porque me dirige esto, yo leo y no me gusta, lo que leo, le digo muchas veces en mi vida, les he dicho que no, pero, ¿cómo? es que, ¿cómo voy a dirigir algo que no me gusta? o sea, yo, yo, yo respeto mucho a los autores, pues, ajuste, le cámbiale cosas, no, 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 pues, eso no se hace, eso lo hace un autor, un dramaturgo, a mí me das un texto, y con base ese texto, lo que está escrito, en el espacio entre las líneas, eso es lo que yo hago, esto es como cuando ponen las biografías, ¿no? Juan Pérez nació en 1970, Rayita murió en 2012, esa Rayita es la vida, lo que cuentas, lo chistoso es que lo importante son las películas, ese guioncito, es la vida de ese cuate, todo pasó en ese guioncito, es lo mismo en el teatro, ese guioncito está escondido, entre líneas de lo que tú estás leyendo, entonces, cuando por ejemplo, te atreves, no sé, a hacer un Hamlet, que fuera futurista, por decir algo, un Quijote de la Mancha, que se desarrolle en Marte, bueno, pues ahí ya empiezas tú a crear un concepto diferente, con base a un texto natural, pero yo lo que procuro hacer, es que no tenga yo que llevar al Quijote a Marte, sino llevar al público, al mundo del Quijote, por ejemplo, en la Dama de Negro, la Dama de Negro de España, de Inglaterra, estábamos yo platicando con, con Eduardo estuvimos platicando justamente, porque la Dama de México se presentó en Madrid, con mucho éxito también, y la Dama de Negro de México, la Dama de Negro de Colombia, cada una tiene su sello característico, es la misma obra, o sea, no hay cambios en lo que se refiere al cuento, se trata de lo mismo, el terror está en el mismo lugar, el terror musical que uso en México, es igual al que uso aquí en Bogotá, o sea, la forma de contar la hamburguesa, es la misma, porque si tú comes una hamburguesa en McDonald's, en Estados Unidos, te sabe diferente a si la comes en Colombia, si es la misma, fórmula, porque los ingredientes están creados de una manera diferente, no es lo mismo una vaca gringa que una vaca colombiana, comen diferente, la carne es la misma, pero el ADN, la esencia es la que es diferente, entonces yo apunto a la esencia de las personas, yo siempre que dirijo, yo me pongo a pensar, ¿qué me gustaría a mí sentarme y ver? Yo digo que el director es un público profesional, hay directores que dicen, el público no importa, lo que importa es que a mí me guste, no, dedícate a actuar en el baño, no, aquí de lo que se trata es que el público le gusta y se divierta, entonces, por ejemplo, en el estreno de El Exorcista, yo iba, bueno, yo actúo en El Exorcista, pero yo decidí bajarme esta semana, porque yo quería ver la obra, porque como es algo que estamos creando de cero, yo quería ver yo qué sentía como público, yo, de hecho, hice todo el recorrido, llegué, compré mi boleta, compré mi boleta para ver mi obra, o sea, di el dinero así, las chiquitas de atrás, por favor, me da una boleta, señor, quiero una boleta, o sea, quiero vivir lo que va a vivir el público de Colombia, que va a venir a ver, desde la atención, que es maravillosa, los chicos de logística, este, subí ahí a la cafetería con ustedes, me senté a ver la obra en mi segunda fila del segundo nivel, con mi esposa, a ver la obra, a ver, si yo hubiera, estoy de vacaciones en Colombia, veo que está El Exorcista, aquí vamos a verla, me siento y voy a ver la obra, y cuando veo la obra, verdaderamente descubro, que si efectivamente es una obra que el público, va a disfrutar enormemente, se va a asustar, está muy fuerte, tiene mucha producción, tiene grandes efectos de audio, sin duda cuando la obra acaba, el público es otro, y sabes en qué lo noto, no solo en el aplauso tan duro que da la gente, aplaude a la gente muy fuerte, sino ya que acabaron de aplaudir, la gente se queda sentada en su butaca, no se para, no se para, ¿lo viste? no se para, 40 segundos y no se paran, ¿por qué? porque cuando tú llegas, tú ves un telón que es una casa, de repente ese telón se abre, ves una historia, que pasó dentro de esa casa, acaba la historia, baja el telón, la casa, entonces tú te metiste durante dos horas de incógnito, a ver lo que sucede dentro de una casa, les ha pasado que cuando van manejando en la calle, de repente se abre la cochera, y todos volteamos a ver siempre el interior de esa casa, siempre tenemos una onda natural de querernos meter a las casas de los demás, entonces cuando acabó, yo creo que el público lo que piensa, al menos lo que yo sentí es, ¿qué vi? o sea, ¿qué pasó aquí? porque además la producción es afirmadora, la producción es de aplastar la butaca, entonces yo creo que eso es, que no haya excusas, que tanto la iluminación, el audio, los actores, el vestuario, los técnicos, la producción, los taquilleros, las boleteras, la logística, los paramédicos, que todos estén trabajando, para que el público viva una experiencia, no una obra de teatro, una experiencia emocional, que le provoque ganas de volver a hacerlo, y aquí en Colombia, con la amabilidad, la educación que ustedes tienen, la cortesía natural que ustedes tienen, es tan fácil hacer las cosas bien, porque en México somos como rudos, en México estamos tan cerca de Estados Unidos, que nos hemos deshumanizado, cuidado, yo amo a México, yo adoro a México, es mi país, y lo amo, y doy la vida por mi país, pero nos hemos deshumanizado, somos demasiados, somos 30 millones en una ciudad, ¿cómo puedes vivir con 30 millones en una ciudad? El país tiene más de 100 millones de habitantes, entonces pues ya no cabemos, estamos peleándonos, habría un vaso, ya lo estaríamos agarrando, entre tú y yo el vaso, porque no hay más vasos, entonces, aquí en Colombia todavía puedes ser amable, en Colombia todavía puedes decirle, a la persona hablarle de usted, su merced gusta pasar, son cosas que en México ya no hay, son las cosas por las que a mí me gusta estar en Colombia, porque me acuerdo de ese niño, ese niño mágico, que sigue viviendo dentro de mí, que era el niño que acompañaba a mi papá, a los estudios, y a todas esas cosas, y que yo veía que le decían, don Tomás, ¿cómo está? ¿Cómo está don Fernando Soler? ¿Cómo está don María Félix? ¿Cómo está don Pedro Infante? ¿Don Jorge Negrete? ¡Qué gusto saludar! Y ese es el México en el que yo crecí, que es el Colombia en el que ustedes están, bendito Dios que están tan lejos de Estados Unidos, y bendito Dios que no se dan cuenta a ustedes, lo maravillosos seres humanos que son, y te lo digo no porque esté aquí, no quiero que gano con decírselos, solamente el de mostrarles mi agradecimiento, porque Colombia sin duda alguna es un país que pone ejemplo en América Latina, tienen tantas, pero tantas razones para vivir mal, y solamente tienen una para vivir bien, que es la decisión de querer vivir, y eso es lo que tienen los colombianos, así sea el señor del taxi, o así sea el presidente del país, el que sea, querer vivir bien, y eso merece mi admiración y mi respeto. Bueno, pues ya ustedes lo han visto, Rafael, Rafael Perrin, con esa fuerza y esa energía, que es sorprendente, esto viene de esta casta, de estos actores mexicanos, yo me imagino, tú te imaginas al final de tu vida, 90 años todavía parado sobre el escenario, con Ignacio López Tarso, exacto, Ignacio López Tarso, claro, Ignacio a los 92 años seguía haciendo tres obras, increíble, tres obras, y el señor de dirigir, lo que más me impresionaba, con él sí tuve el gusto de dirigir, lo que más me impresionaba era su espalda, siempre estaba de, en el muro, y por ejemplo, yo me acuerdo mucho una vez que pasamos al cambrino a saludarlo con mi esposa, y estaba sentadito recargado con los pies arriba del tocado, y en eso, viene el señor Perrin, ¿no puedes hablar? Sí, que pase Rafaelito, viene con su esposa, que pase. De verdad, esta casta de estos actores con esa energía vital, y de verdad, puedo hablar de esa pasión, por el escenario, y pues ya lo oyeron, esta idea de darle al público, de darle al público esa experiencia que necesita, para disfrutar del teatro y seguir volviendo. Por ahora, tenemos que apagar los focos sobre nosotros, y regresarles la luz a ellos, no sin antes agradecerte, gracias Diego, por estar aquí, por estar también en Colombia, por de verdad traer esta forma de ver el teatro, esta forma tan tuya de ver el teatro, y bueno, y traer tanto público, es que la gente está fascinada con el fenómeno Dama de Negro, y seguramente va a quedar encantada o aterrada, mejor, con el exorcista, que va a estar mucho tiempo aquí en la sala de Chapinero, del Teatro Libre. Rafael, muchas gracias, mis respetos, y que Dios bendiga a Colombia. Colombia potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar. thms. Colombia potencia de la vida.